¡Hola mis queridos estudiantes! En este video vamos a ver el primer tutorial para la plataforma HelloStar que vamos a estar utilizando en el salón de clases. Bueno, pueden buscar en el Google HelloStar.mx, muy importante, .mx. Bueno, ya que les salga la lista van a darle click pues aquí en HelloStar, fíjense que sea mx. Y esta es la página principal de la plataforma. Norma, este tutorial obviamente es para la computadora porque para el celular es un procedimiento un poquito diferente. Bueno, le van a dar arriba en Login, van a escribir su usuario y su contraseña que viene en una tarjetita que ya se les entregó o que se les va a entregar. Su teacher les va a dar su usuario y contraseña, está muy fácil. Le pueden dar aquí en Recuérdame si es su computadora, si es su computadora para que no estén poniendo una y otra vez su usuario y contraseña y en Login. Aquí ingresan. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? La página principal, pero ya ingresaron. Miren, en la parte superior viene, bueno, viene por grados obviamente, ¿ok? Ustedes pueden entrar a cualquier grado, pero ¿qué creen? Nada más va a funcionar el grado en donde ustedes sean parte de. Por ejemplo, si están en cuarto y le dan en primero, les va a decir, ustedes no son parte de este curso. Bueno, arriba tenemos algunas opciones. Ahí, bueno, para HelloStar, pues la página principal pueden poner su idioma, sus notificaciones, mensajes. Pueden mandar mensajes también por esta plataforma, personales u otras personas. Pueden eliminar al teacher también o a otros, ¿ok? Y luego viene esta también que es para pedir ayuda, pero de soporte técnico. No es para el teacher, eso es soporte técnico. Y luego viene su nombre y luego aquí viene el perfil. Ok, vienen las actividades que... Ah, viene el panel, viene otro panel. ¿En qué han participado? Ok, viene a su nombre, un calendario. Vienen algunas opciones. Todo esto nada más les estoy dando un pequeño recorrido, pero no lo vamos a estar utilizando. Ok, esto es un extra para que vean de qué se trata. Entonces, de ese lado dijimos que tenemos arriba lo que se llama panel. Ah, miren, aquí está para si quieren que los vean en línea o no. Bueno, aquí tengo que obviamente bloquear los datos de mis alumnos. Y luego, además de ese panel viene el perfil. Y luego viene... Ese es el perfil. Ajá. Viene para algunos datos de ustedes, su ciudad. Viene para cambiar, para personalizar más. Ok, todo esto no es tan relevante por el momento, pero sí se los estoy mostrando para que vean de qué se trata, ¿ok? También pueden ver sus calificaciones, o sea, los logros o el avance que llevan en la plataforma. Ajá. Bueno, ok. Ya que pasamos a esto del perfil y la personalización, viene otro apartado que es de calificaciones. Dependiendo del progreso que lleven ustedes, les va a salir aquí, ¿ok? Muy bien. Y luego también viene lo de los mensajes, también por acá. Se repite en caso de que lo necesiten. Pueden ser mensajes directos o no. Vienen algunas otras opciones. Y después de esto, ah, miren, aquí viene también para la configuración. No hay mensajes, ok, porque esto está nuevo todavía. El día de hoy todavía no lo han utilizado. Y otra de las opciones que viene aquí arriba, ah, bueno, mensajes públicos y privados. Ajá. Y luego viene también la personalización. Bueno, esto, todo esto es nada más para darles un breve recorrido por el panel superior, ¿ok? Por el panel superior de la plataforma HelloStar que vamos a estar utilizando. Pero ya fuera de esto, miren, aquí dice que no hay insignias. ¿Qué son las insignias? Pues son reconocimientos que te va a dar tu teacher cuando hagas bien tu trabajo, ¿ok? Bueno, las insignias se las tiene que pasar el teacher. Bueno, yo voy a entrar en quinto porque este alumno es de quinto. Y tenemos, ok, el pre-test. Tenemos trimestre 1, 2 y 3. Aquí también está este panel, ¿ok? Y además tenemos el test, o sea, el examen. Si hay que presentar el pre-test, ¿ok? Miren, expande tu universo. Aquí viene otro material extra. Este lo pueden hacer, pero lo que nos importa, lo que nos interesa hasta ahorita. Aquí está, voy a volver a entrar en quinto. Son estos. Pre-test, ok. Este es un examen, pero es como para saber cómo andan. Ok, le van a dar aquí para empezarlo. Hay algunas actividades que tienen intentos ilimitados y hay otros que nada más dicen, puede hacer un intento. Bueno, miren, este es el panel de pre-test. Aquí viene la información de cada pregunta, las opciones. Tienen que seleccionar lo que crean que es adecuado. Y cuando terminen la actividad, al final, les tienen que poner en finalizar actividad, obviamente. Y les va a salir su puntuación. Inmediatamente van a saber. Hay algunas actividades que pueden hacerlo hasta tres veces o así, dependiendo de lo que les diga. Y hay otras que nada más uno, ok. No es necesariamente que lo terminen en ese momento. Lo pueden dejar pendiente y luego pueden volver a esa actividad. Bueno, ok, entonces supongamos que ya lo están respondiendo de uno por uno. Ya casi acaban. Y ya cuando terminen de presentar, de realizar el pre-test, esta parte, porque son varias partes, le van a dar aquí. Ok, en terminar intento. Y ya cuando terminen el intento, les va a mostrar, miren, aquí están sus respuestas guardadas. Ok, sí se guardaron las respuestas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se va a ir hasta abajo y le van a dar. ¿Ya lo quieren enviar? Que ya acabaron. O pueden volver al intento y volverlo a hacer. Y cuando ya acabaron, les va a salir esta ventanita que le va a decir. Sí, que envíalo, sí. O cancelar, no. Sí lo envían. Y aquí están. ¡Tarán! ¿Cuánto tiempo lo hicieron? Sus respuestas correctas. Que ya lo hicieron. Ok, este es un pequeño reporte. Y si tienen alguna mal, le dan en la mal, en el rojito que ahí aparecía. Y se van a dar cuenta por qué estuvo mal. Ajá. ¿Qué fue lo que hicieron? Que no le atinaron. No lo sabían. Algo. ¿En serio? Bueno, ya le pueden dar finalizar la revisión. Y se regresan, pues, entonces a las actividades. Esta es una actividad del pre-test. Miren, ahí está la calificación. Ajá, ajá, ajá. Bueno. Entonces, en el pre-test vienen, vienen diferentes actividades. Miren, ahí está el pre-test. Hicimos nada más esa primera. Ok. Pero abajito vienen otras. Por ejemplo, esa es la que acabamos de hacer. Y, ¿dónde está esto? Está en el pre-test. Ok. Así es. Está en el pre-test. Me voy a regresar. Miren, pre-test. Esa es la segunda. Ok. Y le tienen que dar en empezar actividad. Aquí le va a decir cuántos intentos. Y la tienen que realizar poquito a poquito. Ok. Todas las actividades están asignadas de su grado. No quiere decir que van a ser todas en un día. No. Esto es para todo el ciclo escolar. Primero, segundo y tercer trimestre. El pre-test. El examen de ubicación, digamos. Y cada trimestre trae un examen. Abajo donde dice pre-test. Miren, ahí dice primer trimestre. No vayan a hacer ese si no han acabado el curso del primer trimestre. Ok. Esa es otra actividad del pre-test. Le van a dar aquí. Y aquí, por ejemplo, le salen unos audios. Y dice, escucha los audios. Y lo que suene como esta. Hey, the day. Lo vas a seleccionar. Entonces, son diferentes tipos de actividades. Listen to the tracks. Choose the words with the long A sound as in day. Ok. You're going to choose the correct ones. Rain. Rain. Eagle. 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 No, ahí está. Era face. Le falta la carita. Meat. Entonces, ¿cuál suena como la A de day? Ahí abajo las van a seleccionar. Suena como A de day. Ah, pues las seleccionan. Y si no, pues no. Face. Suena face como A o A. Mira, está así la carita. Ahí no estaba mal. Y ya lo seleccionan. Bueno, ya cuando seleccionen esos. Entonces, continúan con las actividades de más abajo. Oh, esta es la segunda parte del free test. Miren, estas son otras actividades. Listen to the tracks. Choose the words with the long O sound as in snow. Snow. ¿Por qué esto? Tea. Ghost. 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 Hole. Goal. Bueno, ya van a seleccionar lo que suene de acuerdo a la palabra que les dice en la letra. Ajá. Entonces, trae para escuchar, para leer, trae un wordbook, ¿ok? Miren, aquí este trae las opciones del otro lado, la sección de abajo, ¿ok? En esta dicen las instrucciones que... Diagraphs are two consonants that together make a new sound. Listen to the tracks. Choose the words with the same diagraphs. Vas a escoger la palabra con el mismo diagraph. Ok, aquí vienen... Backpack. Ajá, las opciones. Y del lado derecho vas a elegir una de esas que suene a como lo que te dijeron, ¿ok? Ship. Ship. Entonces buscas una que suene a que vaya a ser como ship y la seleccionas. Y la siguiente y la siguiente. Todo esto apenas es del pre-test. Por eso les digo. Son diferentes actividades que no se tienen que hacer todas a la misma vez. No es como la plataforma del puentecito que el teacher te las asignaba, ¿no? Aquí están ya todas disponibles. Todas las actividades disponibles, ¿ok? Entonces. Ay, qué gracia. Se oye eso. Bueno. Esa es otra actividad. Y van a venir las instrucciones arriba, ¿ok? Muy bien. Entonces, como les decía, ya están todas asignadas. No es que las tengan que hacer todas en un día. Su teacher les va a ir diciendo qué actividades van a hacer, ¿ok? Ahora vamos a hacer estas. Porque pueden saltarse. El soft G sound. El soft G sound. Game. Esa suena como G. Glove. Gel. Goat. Geography. Gem. Ok, ya va. Viene ya para responderle, mira. Ahí le van a dar un clic. A las que suenen como Giraffe, a las que suenen como Giraffe, le van a dar un clic en las imágenes de abajo. Ah, bueno, no las vayan a hacer todas al mismo tiempo, su teacher les va a decir cuáles van a ir haciendo. Cuando terminen le tienen que dar ahí en ya terminar, aquí está si su respuesta fue guardada o no. Lo tienen que dar en terminar y le enviar, sí, muchas gracias, ya acabé. Y le sale la calificación, las que le atinaron, las que no, ya saben, las que no, le pueden dar en el simbolito para saber por qué no. Ahí termina la revisión y ya pueden volver al menú principal, ¿ok? Tienen que hacer el pre-test, pues sí, es muy buena idea. Miren, vienen varias del pre-test, una, dos, tres, cuatro, cinco, vienen varias. Entonces se tienen que hacer todas a una sola, un solo día, ¿ok? Después del pre-test, entonces sí se trabaja ya con la, esta es la última. Ajá. Ya después del pre-test, miren, este es el examen del primer trimestre. Si no han acabado las actividades del primer trimestre, pues no vayan a hacerle evaluación. Miren, nos volvemos a meter aquí en quinto grado, porque esta es una cuenta para quinto grado. Porque si no les va a decir, tú no eres parte de este curso. Vienen hasta pre-escolar, pero ustedes no están en pre-escolar o sí. Si están, pues entonces entran en el grado de pre-escolar. Y luego de cada trimestre viene, miren, vocabulario, ¿ok? Vocabulario, y le van a dar aquí. En las que dicen vocabulario, por ejemplo, pues nada más les van a dar el vocabulario. Aquí están las instrucciones. Esa primera cosita. Van a escoger la imagen que representa el padre. Ok, y así, una tras otra. Entonces, antes de cada actividad, les va a salir esa tarjeta con las instrucciones. ¿Con qué botones se puede utilizar? En el teclado, miren. Ahí me fue muy bien. One hundred. Ya. Ok. Se puede hacer con el teclado o con el mouse, ¿ok? Bueno, ese fue el vocabulario del pre-test. Entonces, algunos tienen, les digo, intentos ilimitados. Ya cuando terminen el pre-test del vocabulario de esa uno, entonces vuelan al dos. Aquí hay un video. El video, pues nada más es verlo, ¿ok? Aquí les va a salir. Ah, sí, qué bonito. Miren, aquí viene. Se le pone subtítulos. Se le pausa. En mi familia party. Tienen que ver. Pueden aquí volver a las actividades. Y luego, el video de M4, ese se puede descargar. Ok, si necesitarán descargarlo. Porque hay actividades que se pueden hacer fuera de línea y sin celular, pero descargándolas previamente. Aquí viene el vocabulario. Les muestran vocabulario simple y sencillamente. Ok. Miren, aquí vienen. Lo de unos lapicitos. Ok. En la flechita, pues adelantas. Ok. Volver a la actividad. Y luego, vienen juegos de memoria. Memory game. Ajá. Tienen que buscar los bares. That's right. Ajá. Miren, con las teclas pueden hacerlo. Mother. Con el mouse. Ok. Mother. Dependiendo de cómo ven las teclas. Y cuando lo terminen lo pueden repetir. O ya se acabó. Y le dan aquí en volver a las actividades. Bueno. Entonces, memory game. Wordbook. Aquí viene un libro de actividades. Bueno, aquí ya no salió. Ah, bueno. Le dicen que ni modo. Se regresan. Eh, por si sale algún fallillo por ahí. Pero viene abajo otra vez otro wordbook. Oh, matching game. Tienen que relacionar. Entonces, les van a decir. Ah, relaciona. Miren, ahí están otra vez las instrucciones. Con la U. Con la W. Y con la E. Se puede utilizar para. Father. Ok. Bueno. Y luego. Eh, aquí viene hasta el último. El vocabulary test. Y viene el wordbook. Ok. Este está muy interesante también. Ok. Le van a dar en empezar. Obviamente, como en todas las actividades. Aquí se van a cargar primero las instrucciones. Que dice lo de los lápizitos de colores. Qué tan grueso sea este. Lo que pinte el lápizito. Miren. Para tomar evidencia. Miren. Las instrucciones son esos cuadritos. Miren. Esa es la primera hoja. Y la flechita abajo. Esa flechita. Ahí ponen su nombre. Y luego aquí dice. Las instrucciones. Arriba. Lee las palabras. Y luego ya las leí. Oh, muy bien. Vas a hacer un match. Tienes que unir. Entonces, con el lápizito. Miren. Ahí lo puse yo color negro. Y vas a unirlo como pienses que sea. Ok. Bueno. Aquí abajo vienen diferentes colores. Viene para tirar todo lo que has escrito. Pero. Una opción muy importante. Que dice que tomar evidencia. Lo puedes guardar como PDF. Ya. Ahí dice. Miren. Ok. O lo puedes imprimir con lo que hayas hecho. Esa es la forma de tomar evidencia. Parece ser. En este tipo de plataforma. Miren. Si le dan ahí. Se guarda la imagen. Ahí le voy a dar que lo guarde en mi escritorio. Para que no se me pierda. Guardar. Y ahí se me guardó. ¡Tarán! Es la misma. Pero ya con mis respuestas. Ok. En caso de que se les pida alguna evidencia. Pues lo pueden guardar. Ajá. De esta forma. O lo pueden imprimir. Ahí viene la impresora. Y ya viene para imprimir. Ay. Miren. Ahí está con sus respuestas. Bueno. Ese es para un tipo de evidencia. La flechita para continuar. O para regresarse. El color. Y el grosor del lapicito. Y ahí vienen los audios. Del lado izquierdo. Los cuadritos. Y las instrucciones. Ah bueno. También vienen las instrucciones. La página. La hojita principal. En el circulito amarillo. Del lado. Eh. Derecho. Allá abajito. Ajá. Salir de la actividad. Entonces. Como ven. Está muy interesante. Esto. Y le van a salir. Cuando terminen. Esta plataforma. Es la nueva. Que vamos a estar utilizando. Se ve muy interesante. Este nada más. Fue un tutorial. Para que vieran. Eh. A grosor modo. Cuáles son las actividades. Que se van a estar. Utilizando. Y después. Veremos a más detalle. Y para otro. Tutorial. Veremos. Cómo se hace. En el celular. Y guess what. Yeah. That's it for today. Thanks for watching. And see you next time. Bye bye.